El gran coctel Negroni Muy pocos cocteles gozan de la popularidad y éxito del Negroni Y hay muchas formas de hacer este coctel Se puede hacer dentro de un vaso corto de forma directa También de método roll usando dos cocteleras Moviendo la mezcla para darle más aire y suavidad Y el último método, el removido El que vamos a hacer hoy dentro de un vaso mezclador Vamos a servir en partes iguales Gin, vermouth dulce y campari 3 cuartos de onza Yo estoy usando Bombay Saphir London Dry Gin El cual es excelente Ahora el vermouth dulce Este ingrediente me encanta porque le aporta olor Y bastante cuerpo a la mezcla Y por último el gran campari con ese color rojizo y sabor amargo Agregamos unas rocas grandes de hielo Y comenzamos a remover hasta mínimo 20 vueltas Usando esta técnica podemos enfriar la mezcla Y diluir el hielo para que el Negroni no quede tan fuerte en el paladar Ahora dentro de un vaso corto Agregamos una roca grande de hielo Y colamos el coctel Para la decoración piel de naranja Y en el tope del coctel presionamos la piel de naranja Para que salgan los aceites Que elegante es este coctel y en sabor es de mis favoritos Déjame abajo en los comentarios como te gusta hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!